Muy buenas a todos chicos, aquí es Vibaracho en Dijeta 5 Online corriendo acá en una carrerita Esta vez es una carrera acrobática con suscriptores, estamos acá mostrando una carrera que grabamos así al azar al tum tum Que querés salir en esta serie de carreras que estamos empezando a hacer con suscriptores y salir en el canal Pues me tenés que agregar a Vibaracho81 en Play 4 No juego en otra plataforma, no me pidan de Play 3, de Xbox, de 360, de la Super Nintendo, de la Sega Family No tengo esas consolas, solamente tengo Playstation 4, ahí es como jugamos Si encima te unís a la crew va a ser mejor porque es más fácil para unirte y para poder participar Yo juego un montón de actividades los días viernes y los días sábados, mientras vamos arrancando la carrerita con motos acrobática Y de todas esas actividades que jugamos los fines de semana yo voy a grabar dos al azar para los viernes, para los sábados y para los domingos Pueden ser carreras, pueden ser RPG vs aviones, pueden ser partidas a muerte, no sé, vamos a ver Yo voy a grabar partidas así random, lo que dé de podemos ganar, podemos perder, no importa la idea, es divertirnos entre todos Así que mientras acá vemos una carrera de motos con unas carreras acrobáticas que es un troleo atómico Arrancamos último, el juego me regiere, así que vamos a estar remontando Hoy me pasé, pero hace ese listo Ok, ok, no fui para allá para ver si tengo el árbol bien plantado en realidad Y sí, está bien plantadito, así que ahí quedamos en un hermoso once, onceava posición Un décimo vendría a ser, ahí estamos, duodécimo, un décimo, duodécimo, un décimo, duodécimo Bonito, perfecto, once, ahí está, qué lindo Caemos con estilo, vamos a tratar de remontar, viste, porque si no, no es que tengo que hacer papelones, viste Pero bueno, si es que hacer papelones los hacemos, eh, porque mi baracho no le hace asco a nada, eh Pero, bueno, ponele Pasamos uno que reapareció al crón, sé que a partir de este parche cada vez que vos reaparecés con triángulo Aparecés muchísimo más rápido que antes, antes del parche Así que ahora por menos es más remontable, guarda el cartel amigo, te lo puedo llevar puesto ¡Huesa! Parecen unos efectos rarísimos, estas pistas tienen como unos sonidos de efectos por atrás No está agregado el video por mí, es así la carrera, suena un efecto de sonido rarísimo No sé si se va a escuchar cuando se termine de renderizar el videíto, pero bueno Esquivamos estas porquerías, ahí vamos Creo que la puse una vuelta nada más, porque estaban las cargas acrobáticas que estaba probando Y las, creo que están, oh, me llevé puesto el cartelito, guarda que te puede chocar el cartelito Tened cuidado, vamos, respawnidad para que estén desastre, viste Sí, qué bonito, ahí está, 10, estamos Bueno, ponele Vamos a avanzar, pasamos el cartel de Vinewood Por la O, o por una letra de esa, ahí está Vamos a dar las rampas cayendo, está muy bueno La verdad está muy bueno, tú vendrás a tomar velocidad, te digo, guarda la curva Se vino la curva, se vino ¡Uy, me pasó uno! ¿Viste lo que fue eso? Me pasó un verde así por los ojos No me arrancó la cabeza de milagro Si nos chocábamos, te imaginas, ¿no? Al Monte Chili vamos a parar, pero bueno Estamos noveno, remontando con vivaracho.com.car.l Es una cosa increíble Vamos a tratar de remontar, acá estamos con la Abati Habíamos hecho otra de motos con la Sánchez, esta es la Abati Suena linda, eh, la Abati anda muy linda Esta y la Hakuchou son quizás dos de las motitos que junto con la Sánchez Son las tres motos que más me gustan La Sánchez, pensad que la Sánchez es muy de tierra y estas dos son bien de asfalto Estas dos me refiero a la Abati y la Hakuchou Así que ahí está, viste No sé cómo, no me preguntes cómo estamos cuerdos Sé que respawnearon varios, se han matado y se empezaron a respawnear Ahí agarramos la rampita de milagro, viste Con lo justo Varios respawnearon y avanzamos un montón de posiciones Estamos de cuarto a segundo No es que me están dejando ganar, viste Pasa que no sé qué problema tuvieron Y bueno, respawnearon Si respawnearon, respawnearon Yo avanzo, viste, sin pasar a nadie en pista El tipo avanza Ahí está, miren esas cornetas que suenan de fondo No cornetas, no es alarma Tiene un desefecto de sonido Increíble Agarramos la rampita amarilla Agarramos ahí Se vienen los turbos verdes locos estos Ya lo vamos a estar probando bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Hay que emocionarse demasiado, viste Puedes hacer caballito ahí y sabes dónde vas a parar, ¿no? Pero bueno Clavamos un segundo El primero lo tengo en Hong Kong, más o menos Esperate que si me da 55 años te alcanza, hermano No hay ningún problema No sé quién es el que da primero, pero bien por él Así que Hermoso la carrerita No tiene mucha acción esta carrerita La verdad que no me han pasado los que están atrás mío Ni no puedo yo alcanzar el primero Que no sé, por ahí ya terminó la carrera Por ahí, no sé Por ahí está en su casa tomando mate Y el tipo ni enterado, viste Allá está la meta Sí, ya primero se llevó Ah, ahí llegó el primero Mirá, ahí está, qué lindo No me notaba tan lejos Nos encontramos con un pendorcho circular amarillo Ahí que lo vamos a llevar Pues nos rompemos todos los dientes Ahí está, no se vio Porque la cámara gira justo, viste Pero te rompé todos los dientes contra esa cosa Así que no sé cómo verán los otros jugadores Si se ve que la moto se choca o no Pero bueno Ahí está la carrerita en el día de hoy Una carrerita más o menos sencilla De las acrobáticas Estamos esperando que se lance el 2 de... Hoy estoy con el octubre a full El 2 de agosto Agosto, qué lindo El mes 8, querido Agosto El 2 de agosto se lanza El creador para la comunidad Para que vos puedas Vos o cualquier otro Pueda crear carreras alocadas Donde se va a sumar a todas las cosas Que ya tienen las carreras O sea, los warrail No sé, todos los saltos Las rampas, las pitas Todo, todo, todo lo que tenés Mientras vemos ahí Cómo hacen acrobacia Al señor Javi Kratos Cómo le gusta hacer este tipo de cosas Al señor Se le suma a todos esos accesorios Se le suman todos estos Que dicen que son cientos de nuevos accesorios Para las carreras acrobáticas Así que imaginate la locura de carreras Que van a hacer Cuanto sea así Yo voy a seguir capturando Así que bueno, nada Por empezar Desde acá hasta acá Llegamos con el video de hoy Dale like al video Suscribite al canal Si no lo estás Si sos nuevo Suscribite Total es gratis No muerde Aparte tampoco Puedes suscribirte tranquilamente Comentame todo lo que quieras Poneme en los comentarios Si querés que sigamos con carreras O querés para ver partidas Partidas random Así al azar Si vos quieras Una partida de partida Muerte Otro día que sea carrera Que sea así Al tum-tum Que no haya tipo Sábado de carrera Y domingo De partida de muerte Que sean carreras al azar O que sean únicamente Carreras con suscriptores Vos me los pones Y lo que vos me pongas Viva, hará No me pongas vencida Porque no lo voy a hacer Pero bueno Ponele que yo hago Lo que ustedes me dicen Ponele Así que nada Y compartí el video Con tus amigos Si querés Para ayudar a crecer Muchas gracias a todos Por el apoyo que me dan De paso subo de nivel Ya así 335 O 355 No sé que corren Lo vi a medio De resbalón Así que al OMG IMETS De 113 Felicitaciones Por ganar la carrera Así que nos vemos En la próxima Con algún contenido random Que no sé que corren No será Como siempre digo Así que nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Chau 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 Chau